Tengo un botecito que hice de cartón Tengo un botecito con vela y timón Por la suave brisa para adentro va Ya no se divisa, ¿qué le pasará? Iría yo a recogerlo, ay pero no sé nadar Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Tengo un botecito que hice de cartón Tengo un botecito con vela y timón Por la suave brisa para adentro va Ya no se divisa, ¿qué le pasará? Iría yo a recogerlo, ay pero no sé nadar Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Tengo un botecito que hice de cartón Tengo un botecito con vela y timón Por la suave brisa para adentro va Ya no se divisa, ¿qué le pasará? Iría yo a recogerlo, ay pero no sé nadar Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará Más bien en la playa espero, quizá algún día regresará